¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Ahora pues vamos a abordar el capítulo 6. Durante este primer capítulo pues estuvimos analizando las bienaventuranzas, cómo ser feliz y algo que nos maneja mucho es nuestra relación con los demás, el ser humildes, el ser pacificadores y varias situaciones que debemos de empezar a aplicar en nuestra vida, el ser la sal, ser la luz de este mundo también es algo que estuvimos analizando, el verdadero sentido de la ley donde Jesús empieza a decirnos que Él quiere darnos el verdadero sentido de lo que el Señor dio en el Antiguo Testamento, en los mandamientos principalmente y entonces Él se enfoca mucho en nuestro corazón, en las intenciones con las que debemos de hacer las cosas y bueno pues desde ahí el hombre siempre ha tratado de justificarse y hacer otras cosas para no hacer lo que realmente Dios está pidiendo que hagamos. Entonces Jesús empieza como que ya a enfocarse más en que por ejemplo a veces el ser humano dice no pues yo no he matado a nadie, bueno Jesús va más allá y dice es que si tú te estás enojando de tal manera que estás insultando a otra persona o que le estás haciendo menos, eso es homicidio o también el estar hablando acerca del adulterio pudiéramos querernos justificar diciendo no pues es que yo no, nunca he estado con otra persona que no sea mi pareja, ah bueno no es necesario que lo hagas para ser un adultero, hay un adulterio emocional que es cuando tú miras a otra persona para codiciarla y entonces ya en el corazón ya el pecado ya se dio, la inmoralidad ya se dio, entonces son situaciones donde nos habla también vimos acerca de los juramentos, del amor a los enemigos, son tantas situaciones que realmente pues si somos honestos no podemos cumplir con todo ello, es algo que quisiera que en todo momento quiero recalcarlo este estilo de vida que el Señor nos está pidiendo es imposible que lo podamos llevar en nuestras fuerzas, necesitamos de Dios, necesitamos que Él sea el que esté reinando en nuestros corazones para que nosotros podamos empezar a ser transformados a través de su poder, Él es el que va a hacer que cambien muchas situaciones en nuestro corazón, Él va transformándonos desde adentro y se va a empezar a notar el fruto a través de que tanto estamos nosotros dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y empezarle a dejar a Él muchas de nuestras cargas, de nuestras ansiedades, de nuestros intentos por querer ser mejores personas, solamente es algo que Dios puede hacer, entonces por lo tanto necesitamos estar en una comunión íntima y es lo más importante que puede uno esperar o buscar en un discipulado o en lo que llamamos pues una creencia profunda o en el cristianismo que estamos viviendo, para poder ser verdaderamente cristianos y vivir como Dios quiere, es indispensable, prioritario nuestra comunión con Dios y para eso los seres humanos hacemos algunos actos religiosos o rituales que los hacemos para que, pues para recordar, podemos pensar por ejemplo en Semana Santa todo lo que uno realiza, pues para celebrar que Él resucitó, para pues representar el lavado de pies, lo que fue la cena del Señor, todo eso nos va ayudando a recordar, sin embargo la finalidad de todo eso que hacemos no es meramente que nosotros cumplamos con Dios en algún sentido o que nos ganemos el favor de Dios solamente por efectuar dicho ritual o dicho acto, la idea del Señor es que nosotros profundicemos a través de esos actos en nuestra comunión con Dios, es decir que todo lo que hagamos nos lleve a reflexionar, nos lleve a poder poner exactamente, ponernos en lo que Dios quiere para nosotros en cuanto a la piedad o a nuestra comunión con Dios, Él quiere que nosotros maduremos, crezcamos espiritualmente, profundicemos en nuestra relación con Él, esa es la intención y cada uno de los actos religiosos que les podemos llamar que realizamos, fíjense, analicémoslo y tiene un propósito y debe de ser, o espero que cada una de las costumbres que tú practiques te lleve a una comunión verdadera con Dios, a una verdadera intimidad con el Señor por medio de Jesucristo, de la salvación que nos ha dado, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces al nosotros poder estar en comunión con Dios a través de Jesucristo, estos actos que realicemos deben de fortalecer esa comunión, si nosotros realizamos un acto, un acto religioso, un ritual y esto no ayudó a que mejoráramos nuestra comunión con Dios, a que empecemos a vivir una vida bajo su señorío y basado en los mandamientos que Él nos está estipulando, entonces ese acto religioso, ese ritual solamente fue algo externo, fue algo que no tuvo un valor, la verdad fue un valor momentáneo, pero no tuvo un valor profundo y no nos llevó a una madurez real en nuestra vida, entonces esto es lo que debemos nosotros empezar a analizar y por eso es importante, yo le animo a que preguntemos siempre a nuestro líder, bueno por qué hacemos esto y por qué lo practicamos, por qué nos ponemos de pie, por qué nos hincamos, por qué nos sentamos en un momento dado y eso no es malo, por qué oramos así, por qué decimos al final en el nombre de Jesús, por qué cuando leemos la Biblia nos tenemos que parar respetuosamente y leer, bueno pues todo tiene una explicación y todo eso si lo hacemos bien y entendiendo el propósito de Dios seguramente va a traer un crecimiento a nuestra vida, pero cuando solamente lo hacemos por fuera, por apariencia, entonces no va a traer absolutamente nada digamos favorable para que mejore nuestra comunión con Dios y por consiguiente no vamos a poder vivir todo lo que hemos estado viviendo, porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, para eso son los rituales o los actos religiosos que llevamos a cabo para profundizar en nuestra vida religiosa y en nuestra vida espiritual principalmente en comunión con Dios, no en una apariencia de religión, sino en una relación permanente con el Señor. Entonces alguna ocasión se le preguntó a un gran predicador llamado John Stott, él publicó muchísimos libros y él en una ocasión le preguntaron, bueno que cómo ves tú a la iglesia en el mundo? Y él dijo fríamente tres palabras que realmente nos deben llevar a la reflexión y él dijo, hay crecimiento pero sin profundidad, entonces esa es la realidad, estamos creciendo, las iglesias están abarrotadas, cuando hay necesidad, cuando hay crisis nos acercamos a Dios porque queremos que nos ayude, pero en realidad muchas veces es solamente algo aparente, no hay algo profundo, entonces no cabe duda que estamos creciendo, pero nada más a veces en número, pero no quiere decir que tengamos una profundidad en nuestro corazón. Jesús dice ahí en Lucas 2.52 que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, es decir nosotros debemos de ver que nuestros hijos crezcan en estatura, que se hagan más sabios, que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, que aprendan a controlar sus emociones, sus sentimientos, canalizarlos de una manera buena, que sea de bendición a los demás y también pues algo que buscamos es que crezcan espiritualmente, crecer espiritualmente es tener una mejor relación con Dios, no hay otra explicación para definir el crecimiento espiritual, entonces todo esto que nosotros deseamos ver en nuestros hijos, Dios lo desea ver en cada uno de nosotros, él quiere que tú y yo vayamos creciendo así como Jesús en todos estos aspectos para que entonces podamos ser cristianos que verdaderamente representen a Cristo en esta tierra, entonces mucho cuidado con la superficialidad porque la verdad es que podemos aparentar estar en la iglesia o estar ahorita en los tiempos en que estamos en casa, aparentar que estamos entregados a Dios, pero realmente apago este mensaje, apago otro mensaje y pongo otra aplicación o me meto a internet y empiezo a ver otras cosas que no edifican, entonces en una misma pantalla puedo llevar una vida doble y eso sucede en la vida, podemos nosotros estar yendo un día a la iglesia, dedicar un tiempo a Dios, pero los demás días vivirlos sin integridad, sin moralidad, sin acercamiento verdadero a Dios, entonces a veces queremos que nos nutrimos espiritualmente, pero con cosas que no nos van a edificar, es como comer comida chatarra, nos alimentamos de lo que nos quieren decir rápidamente, lo que nos va a dar un ánimo pronto y solamente nos tomamos esa pastilla, nos tomamos eso que nos va a endulzar un poco, pero realmente no estamos conociendo a Dios, el propósito no es saber mucho, sino realmente vivir conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entonces dice ahí en primera los corintios Pablo, en el capítulo 3 versículos 1 al 3, dice de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os día a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, entonces en verdad es preocupante ver que una persona no crezca, nos preocuparía de un niño que no crece inmediatamente, hay que llevarlo al médico, darle vitaminas, la emulsión de escodo, lo que en un momento dado nos recomienden para que crezca, y entonces eso pasa también como cristianos, el Señor busca crecimiento espiritual, no es posible que se nos tenga que hablar como a niños cuando ya tenemos muchos años y deberíamos de ser en verdad personas que ya estemos pues dando la imagen de Jesús sinceramente, entonces es importante que nos alimentemos bien, que tengamos una profundidad en cuanto al conocimiento de Dios, no tanto a religión, sino realmente conocer a Dios a través de Jesucristo, empezar a leer, a tener conocimiento de la Biblia no sólo teórico, sino práctico, el verdadero conocimiento, o si yo digo que conozco la palabra de Dios, es porque realmente la estoy llevando a la práctica, obviamente con la ayuda de Dios, no en mis fuerzas, pero si yo no estoy viviendo, transmitiendo a mi vida la vida de Jesús, entonces mi crecimiento todavía se detuvo, y eso es muy preocupante, no podemos ser adultos con mentalidad de niños, necesitamos ya empezar a crecer, entonces esto pues marca marca realmente algo importante, el Señor quiere hablar y quiere profundizar, que nos veamos a través de este pasaje de Mateo 6, sobre todo los versículos del 1 al 18, habla de tres aspectos, la limosna, la oración y el ayuno, lo tengo así en mi Biblia, tal vez en la suya diga de manera distinta, pero esto nos va a examinar y va a ayudarnos a profundizar, porque el verdadero cristianismo no es externo, el verdadero cristianismo se vive internamente, y entonces eso va a provocar lo externo, nosotros no podemos hacer lo externo para cambiar hacia adentro, nosotros cambiamos de adentro hacia afuera, entonces lo importante es que sepamos que Dios está mirando nuestro corazón, Él no ve lo que los demás a lo mejor les damos la apariencia que somos, Él mira directamente las intenciones de nuestros corazones, entonces dice ahí en el versículo número 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, entonces en nuestra vida tiene que ser para Dios, no para que nos miren, la intención de la vida, el propósito de tu vida, de mi vida, es que todo lo que yo haga, sea algo que al verlo las personas, inmediatamente volteen a ver a Dios, no a mí, yo no soy la persona que tienes que estar viendo, sino a Dios, lo que yo haga tiene que glorificar a Dios de tal modo que quede bien Dios con todo lo que yo hago, porque entonces quiere decir que Él está haciendo un buen trabajo en mi vida y yo lo glorifico a través de mis acciones, no lo hago, no lo debemos hacer para llamar la atención sobre nosotros, la vida es sólo para agradarle a Dios, sólo a Él, a nadie más en todo momento, siempre, en cualquier circunstancia, la intención de nuestra vida debe ser que se glorifique a Dios en donde quiera que yo me encuentre, dice, decía Jesús ahí en Juan 5.30, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, lo vemos en Getsemaní cuando Jesús oró antes de ser pues crucificado, entregado primero y después crucificado, Él dijo Señor pasa de mí esta copa, si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú, entonces esto nos habla que nuestra vida debe de ser establecida para vivir a los propósitos de Dios, no se trata de lo que opinen de mí, se trata de lo que opinen de Dios, lo que yo diga, tal vez me va, no sea algo que me reconozcan, pero si lo que yo digo va a ayudar a que una persona glorifique a Dios por eso que publiqué tal vez, ese es el propósito y esa es la intención de todo lo que hagamos, entonces debemos buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres, entonces nos gusta mucho que nos pongan likes en el Facebook y eso es bonito cuando tenemos, no sé, 10 likes, pues ya es algo que dice, ay que bonito, entonces lo que le gustó a la gente, lo que publiqué, lo que dije, sin embargo lo que debemos de buscar no son los 50 likes que pudiera yo obtener o 100 likes que pueda yo obtener o más por lo que hice, sino que realmente yo necesito el like o el me gusta de Dios, no el de los hombres, entonces esto nos dice que Dios está observándonos, él nos dice ahí en el Salmo 139 que dice mi embrión vieron tus ojos y entonces tuviste todo lo que fue creado, él observa nuestras vidas, él ve cómo somos, él ve nuestros corazones y entonces él sabe cuál es la intención y eso es lo que tenemos nosotros que ver, que a Dios se agrade y que a él le guste lo que yo estoy expresando por lo que está pasando en mi corazón, a él le gusta ver las intenciones y eso es lo que nosotros debemos de empezar a ver, que él conoce nuestro verdadero corazón, ¿por qué? porque estamos en su presencia, él nos está observando en todo momento y pues estamos bajo su mirada y esto debería de ayudarnos, saber que Dios nos está mirando, no sé, en algún tiempo había un programa que se llamaba el Big Brother y se trataba de que había no sé cuántas cámaras viendo, observando, en todo momento, no había un momento en que la persona no fuera observada, pues así es con Dios, Dios está mirando tu corazón, la intención de lo que tú haces, entonces el saber que Dios nos está observando, eso nos debería de hacer estar conscientes de que no lo podemos engañar y entonces deberíamos de quitar la hipocresía, de quitarnos de eso de adularnos a nosotros mismos para sentirnos mejor, para sentirnos superiores a los demás, entonces dice ahí, en este versículo 1 dice de manera, dice guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, es decir, que yo puedo buscar la recompensa de los seres humanos, de las personas, pero si tengo la recompensa de los seres humanos, entonces no tengo la recompensa de Dios, una recompensa anula la otra o la cancela, entonces debemos de tener amor por Dios, que no, tanto amor por Dios que ni siquiera pensemos en nosotros, eso no quiere decir que algunos te van a felicitar, sí, pero finalmente no lo estás esperando, no es tu intención y lo debes agradecer, pero todo es porque quieres glorificar el nombre de Dios, pero jamás tiene que ser tu intención, entonces realmente en este primer versículo nos está diciendo el Señor que vamos a hablar de tres aspectos sobre nuestra vida religiosa y sobre todo pues la intención de cualquier vida religiosa que tengamos es mejorar nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, entonces pues les animo a que sigamos adelante estudiando este hermoso pasaje, realmente bueno se viene algo hermoso y yo espero que en verdad Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones y podamos disfrutar de cómo Dios nos mira y de lo que nos va a empezar a revelar sobre nosotros mismos, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.